Un doblete de Klaas Jan Huntelaar, al que se sumó el gol de Dale y Blindy del danés Rasmus Christensen. Proporcionaron al Ajax la goleada ante el Willem 2-0-4 y la conquista del decimoctavo título de la Copa de Holanda de su historia, el primero desde 2010. A tres días del partido de vuelta de la semifinal de la Liga de campeones en Amsterdam contra el Tottenham, el cuadro de Eric Ten Hag obtuvo el primer éxito del año para esta talentosa plantilla. El Ajax, el equipo con más títulos coperos de Holanda, amplió su cosecha en el estadio de Kwipe. Derroterdam ante un rival que disputaba su tercera final para ampliar a tres su relación de trofeos después de... Los que logró en 1944 y 1963, Ten Hag apenas reservó jugadores. El once que afrontó la final fue reconocible aunque... En el tramo final, con el choque resuelto, pudo resguardar a futbolistas determinantes como Dusantarico Frenkie de Jong. Antes del descanso el Ajax tenía encarrilada la final gracias a la aportación de dos de sus hombres más veteranos. En tres minutos anotó dos goles. Primero fue el central Dalé y Blinda pase de Tadic y después Juntelar abrió... Su cuenta al culminar una jugada iniciada por el marroquí Hakim Sijek. Sentenció en campeón en la última media hora. Don Iván de Vique envía un pase a Juntelar que llevó la pelota a la red sin oposición. Y después... En el 76, fue el brasileño David Neres el que llevó la pelota hacia el danés Rasmus Christensen, que marcó... El cuarto. La goleada otorgó al Ajax el decimonoveno título de su historia. El último fue en el 2010. Fue... Finalista también en el 2013 a 2014 pero fue batido por el Suole. El Ajax formó con Andre Onana. Rasmus Christensen, Matiz, DLigt, Dalé y Blind, Nicolás Tayafico, Nouser Mazraoui, Don Iván de Vique. Hakim Sijek, Dusantadich y Klaasján Juntelar. A la hora de juego el marroquí Hakim Sijek dejó su sitio al brasileño David Neres y en el tramo. Final, dejó el campo Frenkie de Jong para que entrara la zone, y Zakaria Laviad ocupó el lugar de Dusan. Tadik, Let's Blocka Des.